Fanáticos del béisbol, cordial saludo. Se siguen sumando estrellas para la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana en esta temporada que se viene 2023-2024. El equipo Estrellas Orientales ha anunciado la contratación del jardinero cubano Yaciel Pui, quien verá acción la próxima temporada de acuerdo con lo que ha dicho el gerente general de los paquiadermos. Manny García ha manifestado que es un hecho que Pui vestirá la camiseta del equipo de Estrellas Orientales en esta temporada. Será la tercera ocasión en la que el jugador cubano juegue la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, ya que en la temporada 2021-2022 sudó la camiseta de los Toros del Este. El jardinero cubano de 32 años ha actuado en béisbol de Grandes Ligas con grandes actuaciones cuando jugó para los Dodgers de Los Ángeles, para los Rojos de Cincinnati y para los Guardianes de Cleveland, antiguos indios de Cleveland. En siete temporadas en las mayores, Pui batió para un promedio de 2.77 con 132 honrones y un promedio de envasarse de 3.48. Tuvo tres temporadas seguidas de 20 o más cuadrangulares en la Gran Carpa. Es una estrella más que se suma a esta temporada que se viene de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana 2023-2024. Déjanos tu comentario sobre la contratación por parte de Estrellas Orientales de Yaciel Puig para esta temporada que se viene. Gracias por tu like, gracias por suscribirte a nuestro canal y recuerda, en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana temporada 2023, te mantendremos informado.